¿Comesios del municipio? ¿Cuál es? Bueno, exclusivamente en el derecho al alumbrado público, es un incremento del 3.2% que nos carga la Comisión Federal de Electricidad durante el año 2003. Hemos previsto aplicar también el 5% del INE, ya que la Comisión Federal de Electricidad cuando cobra el derecho al alumbrado público no lo graba. Pero cuando nosotros tenemos que parar el alumbrado público, nuestras tarifas, sí tenemos que parar el 5% adicional. Es la única variación importante. Eran 32 pesos, ¿cuánto termina? ¿Cómo será ahora? Hay una tabla que se representó al cabildo, es una tabla con diferentes valores. ¿Es la misma que está operando hace dos años? Así es, es una tabla que anteriormente se cobra el 5% sobre el consumo del alumbrado público, pero para efectos de hacerlo equitativo, se aplica una tarifa a través de una tabla. Entonces va a quedar 8%? De la habitación popular, paga 16.23 pesos mensuales, habitación económica 17.32, habitación al medio 18.40 y habitación al bueno 19.48. Así va a quedar. Así es, son las tablas mensuales. Entonces quedará un 8.5% del cobro del DAP con este nuevo aumento. Es que no es del 8.5%, o sea, anteriormente se cobraba el 5%, pero ya se modificó y a partir de hace dos años se cobra a través de tarifas. ¿Qué fue a la tarifa? Anteriormente era fijo el 5% pero una modificación, pero es portable. Dependiendo de la habitación, del tipo habitacional, corresponderá la tarifa que pagará. ¿Qué pasa?